Ahora sí, hablamos de política. Esta es con nosotros Juan Carlos Zabalza del Partido Socialista, uno de los negociadores que estuvo ayer tratando de buscar una salida al acuerdo entre UCR y socialismo a nivel nacional. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, difícil negociación, porque en realidad no hay mucho para negociar. Parece un tema clausurado, ¿no? Porque dice, condenar Báez, no, vice-socialismo, y el radicalismo insiste con el condenar Báez. ¿Cómo se avanza en esto, Zabalza? Bueno, ayer estuvimos con Ángel Rosas. Nosotros le llevamos oficialmente la posición de nuestra Comisión de Acción Política, donde ratificamos el frente y ratificamos los límites a nuestro entender. Yo no quiero ser reiterativo, pero nosotros estamos convencidos por la experiencia en Santa Fe de que es necesario tener un piso mínimo de ideas consensuadas, acordadas, de que es necesario tener un programa, y de que es necesario pensar en común en una cantidad de temas para poder gobernar con éxito. Desde el radicalismo, acá lo criticaban al socialismo, porque decían, bueno, cuando tuvo que llevar al PDP en el frente, que también iba por derecha, no pusieron reparos, pero ¿por qué a de Narváez sí entonces? A ver, son cosas cualitativamente diferentes. Una cosa es el PDP en la provincia de Santa Fe, con el cual venimos trabajando junto con el radicalismo hace un montón de años, y otra cosa es el peso político de un hombre como de Narváez, que no es simplemente y solamente provincia de Buenos Aires, que ya de por sí es mucho, sino lo que representa políticamente y lo que hay atrás de él. Sabalza, en Infobae hoy sale publicado que Alfonsín compartiría un acto con de Narváez, sin fecha confirmada, el encuentro sería en los próximos días. Al asistir juntos, dice el dirigente radical, oficializará un socuerdo con el candidato gobernador bonaerense. Wiener ya advirtió que no va a integrar la fórmula. Esto sale publicado en un portal de los más prestigiosos en Buenos Aires. ¿Algo de información deben tener? ¿Qué saben ustedes? Nosotros tenemos una reunión, a más tardar el viernes, bilateral con el radicalismo, donde esto va a tener una definición de la comisión negociadora nuestra con la de ellos. Y obviamente ayer se llevaron las inquietudes nuestras nuevamente, volvieron a plantear algunos aspectos, nos quedamos en ver si se puede hacer un acercamiento, porque en verdad hay una relación estrecha, política, compartimos el espacio con la Internacional Socialista, pero en esto tenemos una visión cualitativamente distinta. Claro, además, bueno, a nivel nacional, recién hace un ratito nosotros poníamos en el aire las declaraciones de Dualde, que le daba consejos a Wiener sobre acordar con de Narváez para formar un frente común. ¿Cómo le caen a ustedes estas declaraciones y estos consejos de Dualde? Nosotros normalmente somos, receptamos todas las ideas positivas. Yo creo que hay gente que ya pertenece a la prehistoria en Argentina, no tiene ningún papel real ni positivo en el escenario nacional. Es el caso de Dualde, por ejemplo. Me parece a mí, por lo menos. Sabanza, ¿cómo afecta esto al frente policista en la provincia de Santa Fe? Todos los dirigentes han salido a tranquilizar y decir esto, bueno, no tendría que influir. Pero en rigor va a haber discusiones y, bueno, panoramas distintos que influyan en la provincia. Ya la hemos tenido las visiones diferentes. Hace cuatro años nosotros acompañamos la fórmula de Carrió y Justiniani y ellos estuvieron con Lavagna y fuimos a elecciones separadas y no pasó nada. Además, tenemos una ventaja a nuestro favor. Primero, la convicción existente en todos los partidos del frente de que es necesario consolidar el frente. Esta experiencia inédita en Argentina, en una coalición política. Y en segundo lugar, que son elecciones en tiempos distintos. Porque las elecciones nacionales son en octubre y nosotros estamos votando el 25 de julio. Sabanza, perdón, ¿se va trabajando en paralelo? Digo, por allí se termina la relación con el radicalismo a nivel nacional. Pero a la vez se está trabajando la posibilidad de que Viner efectivamente afronte una candidatura de otro polo. ¿O eso empieza recién cuando se terminan las negociaciones con el radicalismo? No estamos en eso. Hay dos cosas. Lo que piensa Viner y lo que va a pensar el socialismo, que tiene su congreso el 11 de junio. ¿Está descartada la posibilidad de un acuerdo con el radicalismo poniendo una fórmula o proponiendo una fórmula entre radicales y socialistas de figuras de segundo nivel, de segundo perfil? No, no creo que sea posible porque, a ver, cuando se planteó inicialmente el problema de Narváez se planteó como un tema distrital por parte del radicalismo. Además se planteó, el tema es un pecado original lamentablemente porque nosotros no fuimos partícipes de estas conversaciones con de Narváez. No fueron puestas arriba de la mesa. Nos enteramos cuando ya se estaban realizando. Entonces eso generó un hecho de reacción inmediata de los integrantes del socialismo a nivel de provincia de Buenos Aires de rechazo. Hubo un rechazo también del grupo de Margarita Stolbizer del GEN y después en la Comisión de Acción Política que reúne a todos los socialistas del país hubo un rechazo taxativo al tema de Narváez. Si ustedes no sabían que se iban a reunir con de Narváez y si esto se hizo y aparentemente tendría una prioridad el acuerdo con de Narváez para el radicalismo, ¿lo siente como una traición? No, no como una traición. Nosotros estuvimos demorados en respuestas por el tema electoral en la provincia de Santa Fe. Esto es parte de un proceso anormal que se dio en las negociaciones. Objetivamente asumimos las responsabilidades, pero bueno, frente al hecho concreto o se comparte o no se comparte. No hay ruptura con el radicalismo, son muchos años de trabajo en común, son muchos acuerdos que tenemos en muchas provincias argentinas y todo esto va a seguir. Sabadeza Rossi dice que finalmente Biner no va a ser candidato a nada porque quiere provincializar la elección del 24 de julio, que no termine siendo Biner contra Cristina en el fondo, en lo que puede llegar a ser interpretado también en el escenario provincial. Yo a Rossi lo tengo como candidato del Frente Justicialista, no lo tengo como adivino en este momento, así que no voy a juzgar su opinión. Una personal. ¿Va a ser candidato a diputado nacional usted? No tengo nada tampoco definido ni nada discutido en el seno de nuestro partido, ni del Frente Progresista. En la provincia de Santa Fe todavía no hemos hablado de ese tema. Hay que esperar el Congreso del 11. Tenemos que esperar el Congreso del 11, sí, como por la definición al final de cuál va a ser la actitud del partido en las elecciones nacionales. Gracias. 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 A ustedes. Gracias. Gracias.